Gracias. O sea, el 92% de los asientos que van hacia el exterior, al extranjero, están en Mazatlán y el 19% los tienen en vuelos nacionales. Juan Manuel Jauregui, director de aeropuertos del Grupo OMA, ingeniero Roberto Antiveros, director de infraestructura y mantenimiento del mismo grupo, ingeniero Héctor Cortés. Muchas felicidades y pues por estos ocho meses seguramente habrá algunas molestias o después vendrá la granidad y vendrá el orgullo de un aeropuerto nacionales con 3.600 asientos y pues tiene 55 vuelos domésticos con 4.159 asientos. El gobierno vino construyendo mejor, vino cumpliendo anhelos. El primer impacto que causas cuando vienes de fuera y no conoces una entidad es la instalación aeroportuaria. Y venir y ver una instalación más segura y seguir mejorando esa economía.